Que soy un profesor, suprime de amor Si necesitas ir más, solo sabes que chas Por favor, no soy natural Que soy un profesor, suprime de amor Si necesitas ir más, solo sabes que chas Por favor, no soy natural Si necesitas ir más, solo sabes que chas Por favor, no soy natural Si necesitas ir más, solo sabes que chas Por favor, no soy natural Si necesitas ir más, solo sabes que chas Si necesitas ir más, solo sabes que chas Por favor, no soy natural Si necesitas ir más, solo sabes que chas Por favor, no soy natural Si necesitas ir más, solo sabes que chas